Quiero ser Oh Señor Dios mío Para ti El grato perfume Que exhalan Las flores Quiero ser Oh Cristo amoroso En mi cantar El trinar hermoso Lo ofrecen Las aves Quiero ser Ante tu presencia Divino Jesús La más dulce y tierna Melodía Para ti Quiero ser Yo quiero ser Quiero ser Yo quiero ser La alegría La dulce alegría La hermosa sonrisa Del hundido santo Oh mi Cristo No quiero ser Carga Tampoco tristeza Del que me ama Tanto Oh mi amado Quiero ser Ser Agradable Y lindo Para ti Buscaré en mi amor Lo más fuerte Para ti Para ti Y me has dado mucho, mucho amor Que me has dado vida Sin que la merezca Oh Señor Tan solo te pido Que escuches Tu voz Porque yo te debo Todo, todo Lo que soy Yo tan solo Quiero ser Yo tan solo Quiero ser La alegría La dulce alegría La hermosa sonrisa Del hundido santo Oh mi Cristo No quiero ser Carga Tampoco tristeza Del que me ama Tanto Oh mi amado Imitar te quiero Dame de tu ayuda Para conseguirlo No me dejes Quiero ser Quiero ser Ayuda Y no ser Estorbo Quiero serte Util No me despeden No me despeden No me det da Tus Enches inequality Enches Enches Gracias.